Saludos, bienvenido a su programa Hablan los Consumidores de esta nueva temporada. Este es un programa conformado, creado y producido por la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá, UNCUREPA, y por el Instituto Panameño de Derecho de Consumidor y Usuarios y Padecu, cuyo fin es educar, instruir y defender y apoyar en el derecho de los consumidores de todas clases y de todos géneros. Las motivaciones que mueve este programa pasan efectivamente por ser una ventana de instrucción, una ventana de educación, a todas las instancias que permita que todos los consumidores a nivel nacional y visitantes turistas en general puedan tener ciertamente un nivel de instrucción, un nivel de calificación media que les ayude efectivamente defender sus derechos en cualquier circunstancia. Este programa estará pasando semanalmente en este canal en horario rotativo y esperamos que cuente efectivamente con la dispensa, con el seguimiento que ustedes amablemente puedan darle semana tras semana. Hablan los Consumidores, su programa de televisión que de hoy en adelante, como ustedes saben, somos los encargados de este programa y responsables de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá, UNCUREPA, y el Instituto Panameño de Derechos de Consumidores y Usuarios, IPADECU. Ambas organizaciones legalmente establecidas de acuerdo a la legislación panameña y formamos también parte del Movimiento Mundial de Consumidores. La ley panameña define lo que es una organización de consumidores y es importante saberlo, que es la reunión o la asociación de personas naturales cuyo objetivo, nuestro objetivo, es la de procurar la defensa y los derechos de los consumidores independientemente de que tengamos algún interés político o económico. Así que señores, la Unión Nacional de Consumidores, UNCUREPA y el Instituto Panameño de Derechos de Consumidores, IPADECU, les da la cordial bienvenida a este, su programa nuevamente en la segunda temporada de Hablan los Consumidores. Sirva esta versión de este programa para efectivamente durante estas fiestas navideñas poder ampliar, poder comentar, poder difundir un poco más los derechos que los consumidores tenemos en todas instancias y máximo durante estas fiestas. Fiestas en las cuales se incrementa por mucho el tráfico de comercio, se incrementa mucho la oferta de los comerciantes, se incrementa por mucho la publicidad que se da a nivel televisivo, de internet, de radio, de periódicos y en ese contexto queremos colaborar, queremos instruir, queremos servir de ventana educativa a favor de todos los consumidores. Es en esa instancia que queremos comentar o explicar a nivel inicial cómo efectivamente durante estas fiestas ciertamente todos los comercios o gran parte de ellos publicitan gran cantidad de ofertas que ponen en todos sus escaparates, todos sus estantes, publicidad que inclusive reparten en forma continua en las calles y en toda forma posible publicidad que sirve efectivamente para que nosotros los consumidores tengamos una información más clara y más oportuna sobre la oferta que estos dan. Pero por mucho, hay muchos malos comerciantes, muchos proveedores que por desconocimiento de la ley 45 que regula esta materia o por desconocimiento de otras normativas legales que se implementan no saben que toda la publicidad que emiten, que toda la publicidad que ciertamente exponen a la luz lo vincula directamente con el fin mismo. Es decir, no informa que un comerciante, que un proveedor emita una publicidad, haga una oferta pública en cualquier forma y que al final del día esa publicidad no se cumpla. Toda la publicidad, todos los comentarios, toda la parafernalia que el comerciante expone por cualquier medio hace parte del contrato final a favor del consumidor de allí. Que usted como consumidor, que usted como usuario de esa publicidad, que esa persona a un comercio, esa persona a un lugar de expendio de mercancía o servicio y pide que se cumpla con determinada publicidad que sea emitido, automáticamente la publicidad hace parte del contrato final a favor de usted y por tanto el comerciante está obligado en todas sus instancias a cumplirle. Es en ese mismo contexto que frente a dicha publicidad, todos los anuncios que se hagan hacen parte del contrato final al cual está obligado ciertamente el proveedor a cumplirle para todos los fines pertinentes. Es importante que tengamos en cuenta que el precio o la información, sobre todo el precio, que tiene que ver con la venta de cualquier producto en estantería, en escaparate, en vitrina, tiene que estar a la vista. Finalmente nosotros cuando nos acercamos a un comercio a comprar, estamos ejerciendo un contrato de compra y venta. Los precios a la vista significan la oferta de contrato. Si nosotros no sabemos cuánto se nos está ofreciendo un producto, no vamos a saber cuánto vamos a pagar. Así que la ley obliga permanentemente a que los precios estén a la vista. Esta es una situación que debemos denunciar o exigir antes de tomar la decisión de comprar. Y los precios tienen que estar visibles, visibles. No es que los pongan debajo de la mesa o detrás de otra información. También tenemos que tener en cuenta lo que se llama la letra chiquita. O sea, cuando ya uno va a comprar, si es que está firmando un contrato o como se estila últimamente, las facturas, las facturas en la parte de atrás tienen todas las condiciones de compra y venta de lo que usted está haciendo. Ahí también está lo que se llama la letra chiquita, la información clara y veraz que tiene que darnos a nosotros el proveedor. Es importante que tengamos siempre en cuenta estas situaciones porque son las que dan al traste con nuestras compras o con las decisiones que hemos tomado. Así que también tenemos una situación que tiene que ver con la información al precio. Que muchas veces vamos a encontrar productos que tienen dos o tres precios diferentes. El mismo producto. Hemos detectado que un producto tiene el mismo código de barra y tiene diferentes precios. Entonces, de ocurrir eso, el consumidor debe exigir inmediatamente pagar el precio más barato porque no hay forma de que el otro precio tengamos que pagarlo. Ya sabes, hay dos o tres precios del mismo producto, entonces tenemos que pagar el precio más barato. Ese es el mismo contexto que queremos aducir o explicar que la publicidad debe ceñirse exacta y literalmente a lo que se oferta, a lo que se anuncia. No puede por ninguna forma la publicidad externar elementos que induzcan error, engaño o cualquier tipo de enredo que favorezca al consumidor. La publicidad no puede generar ningún tipo de confusión en el público consumidor. Debe estar allegada literal y exactamente a la verdad. Se entiende en ese sentido, en ese contexto, como publicidad engañosa, cualquier publicidad que no manifiesta en el fondo las consideraciones exactas o literales de la oferta que expone. Si la publicidad de una u otra forma genera algún tipo de confusión, genera cualquier tipo de desasosiego que permite de cualquier forma que los consumidores se enreden, se confundan en el fondo de la oferta, ya sea en el contexto de color, clase, marca, modelo, peso, volumen, cualquier elemento que induzca error o engaño, esa publicidad se entiende como engañosa y, por tanto, se percibe como ilegal y debe ser sancionado el proveedor que induzca a la misma. De allí, reiteramos, los elementos publicitarios deben ser exactos. Deben enunciarse dentro del marco correcto y perfectamente alineable con la verdad. No pueden manifestar ningún tipo de error o engaño porque cualquier tipo de error o engaño en ese sentido se manifestará jurídica o legalmente como publicidad engañosa y el proveedor o comerciante que la manifieste, que pague por la misma, al final, aun cuando él no la haya producido, haya sido un publicista o haya sido cualquier otra persona dedicada a los medios audiovisuales, el comerciante, el proveedor que pagó por ella y al final el cual recibe el beneficio de la publicidad es el que asume la responsabilidad legal jurídica de su emisión y, por tanto, él mismo recibe la sanción correspondiente por parte del CODECO o por parte de los juzgados de personal consumidor que asuman el rol en esta materia. Y haciendo alusión al tema de la programación de hoy de Hablan los Consumidores, vamos a nuestro gustado y esperado segmento Consuma Entrevista. Vamos a ver en este segmento de Consuma Entrevista una intervención de un experto en materia de ahorro de energía eléctrica, de ahorro energético, del consumo energético, porque estas fechas nos traen y nos invitan a hacer compras, a comprar y a copiar mucho material o muchos juguetes o muchos aparatos o muchos regalos que consumen energía eléctrica y tienen que ver con mucha eficiencia. En este su espacio Consuma Entrevista vamos a ver qué nos traen los expertos. Hola, estimados televidentes, me han invitado a este programa para que les comente un poco sobre el tema de eficiencia energética. Primero que nada quiero que quedemos claros en lo que representa el tema de eficiencia energética. Eficiencia energética significa no es privarse de utilizar la energía, sino que la energía que utilicemos le saquemos el mayor provecho, que la utilicemos para algo útil. Entonces, los temas donde nosotros podemos lograr ahorros de energía, verdad, es a través de utilizar equipos eficientes, como también eliminar los desperdicios. Y este tema de eliminar los desperdicios se refiere a que no se consume energía y que no le dé utilidad a una persona o a alguien, ¿verdad? Damos como ejemplo una luz encendida en un lugar desocupado, una luz encendida en un baño, una televisión encendida que nadie está mirando, un aire acondicionado en un cuarto que nadie está dentro. Son ideas de un uso de energía que no le está dando utilidad a alguien. Porque si vamos a hablar entonces de privarse de, o sea, no utilizo ese equipo porque voy a consumir más, entonces estamos hablando de racionamiento. Pero en el concepto de uso eficiente de la energía se refiere a utilizar el equipo, utilizar las cosas que nosotros queremos utilizar para tener un confort, un beneficio, pero que lo utilicemos en una forma racional, una forma eficiente. En ese sentido, en esta época de Navidad ya tal vez podríamos pensar en el tema de los adornos, ¿verdad? Y podemos comentarles aquí que hemos cambiado en Panamá. Antes nosotros veíamos los foquitos y habían foquitos chiquitos, pequeños, que eran de 15 watts y habían focos de 25 watts que eran los más grandes. Ahora estamos en la época en que ustedes ven focos mucho más pequeños e inclusive ahora hablamos del tema de los focos LED. Estos focos son, consumen mucho menos que en comparación a estos foquitos que teníamos antes, que consumían, que eran de 25, de 15 o 25 watts. Para que tengan una idea, por ejemplo, una extensión de 100 focos con el bombillo que eran los bombillos grandes de antes, 100 focos. Ese bombillo, si usted lo utilizaba 6 horas en la noche, digamos, nada más en la noche, ni siquiera en la madrugada, podría representar en el mes de diciembre entero 75 dólares de aumento en el consumo. Mientras que el bombillo, el foquito más pequeño, que era de 15 watts, esta extensión de 100 focos podría representar 45 dólares al mes. Ahora tenemos los foquitos que son tipo lluvia, tipo lágrima, estos focos consumen mucho menos que los focos que les estaba mencionando. Estos focos, una extensión de 100 focos podría estar consumiendo aproximadamente como unos 50, unos 50 al mes. O sea, generalmente de estas extensiones compramos varias, las empalmamos unas con otras, las vamos uniendo, ¿verdad? Pero ahora inclusive en el mercado hay un foco que inclusive consume mucho menos que esto que estamos hablando, lo que ustedes verán que dicen focos LED.